Año 2078 en Uruguay. Atenas de San Carlos se acaba de coronar como campeón uruguayo por sexta vez. No tenés ni idea de que te estoy diciendo, quédate a ver este video, que seguramente esto te va a gustar un montón. Hay para todos los gustos. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Alex. Bienvenidos a un nuevo video para el canal, ¿qué es esta falopa? Bueno, año 2078, gente. En fin, avancé un montón en una partida. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, que como habrán visto en el título y en la miniatura, a Uruguay le puse los contratos de TV de la Premier League. Es decir, le van a entrar todas las temporadas a todos los equipos de primera 90 millones de euros. A los de segunda le van a entrar 15 millones. Les puse un montón de guita también para que no se desfase tanto una cosa con la otra. Cuestión de que tenemos más de 40 temporadas siendo destrozos en el fútbol local y sudamericano y ver un poquito cómo los equipos fueron resolviendo eso. Obviamente hay un montón de datos y de cosas que, porque la partida ya avanzó tanto, no podemos entregar en el detalle. Pero sí podemos ver cuánto gastaron en fichajes, cuánto es el balance actual de los equipos uruguayos y cómo rindieron, sobre todo a nivel internacional. Porque en lo local, bueno, que rote los campeones. No es tan normal, pero con tanta plata puede pasar. Pero ahora, el tener tanta guita nos hará en el fútbol manager con el motor táctico de los juegos, de fichajes y demás que tiene, cómo procesa toda la información. ¿Nos hará eso competir en Sudamericana y Libertadores? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar primero viendo los balances de todos los equipos. Bueno, obviamente tenemos que empezar por Nacional. ¿Por qué? Porque es el equipo que se hincha. Cuestión, 1.200 millones de balance global. Peñarol tiene 1.100. Pueden ir viendo acá los entrenadores y demás. 2.078 no hay nadie que conozca, ¿sí? Tenganlo en cuenta eso. 1.200 para Plaza Colonia, 1.200 para Progreso, 1.100 para la IASA, que acá tuvo una caída de como 300 millones. Andás a ver qué pasó en esos años. Está Cuarembó, 1.200 millones. Empiezan a acumular, ¿no? Uruguay-Montevideos, 900 millones. Atenas, 1.100. Cerro Largo, 900 y así. Bueno, Colón recién asciende a primera en los últimos años. Entonces, recién ahora tuvo sus primeros mangos. Y ahora está en 185 millones. Danubio, 1.200. Defensor, sí, en 1.100. También Deportivo Maldonado estuvo subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces, le ha costado un montón. 160 millones. 1.100 millones para la luz. Lo que harán con la IASA la gente, ¿no? Liverpool, 1.000 millones. Torque también, 1.100 millones. Y así con cada uno de los equipos de primera. La realidad es que en materia de fichajes, gastan un montón. Por ejemplo, bueno, este es el último periodo de fichajes de Nacional, año 2078. Gastó 49 millones. Se trajo a un jugador argentino desde que es central, por lo que se ve como muy buenos números. Se lo trajo de Flamengo. Se trajo a Mayaro, un brasilero desde Vasco. Se trajo un jugador del Inter. Se trajo un jugador de Atenas. Se trajo un jugador de Liverpool. Pero así, esto lo podemos ver con cada uno de los años. Si quieren, lo que podemos ver, por ejemplo, con Nacional, son muchas temporadas, ¿no? El tipo 2025, 14 millones en fichajes. Compraron a Merentiel. Compraron a Matías Vecino. O sea, trajeron a Matías Vecino. Compraron a Thiago Borbas. No sé, 2026. También jugadores más o menos conocidos. Alisson Santana, Patati, Federico Rica. A Jonathan Rodriquez lo dejamos libre. Ya se había ido Agustín Canovio acá. Matías de los Santos también. Pero bueno, eso. Han traído jugadores de todo tipo. Agustín Oliveros volvió. Emiliano Martínez. Emiliano Martínez es el volante uruguayo, por las dudas. Pelistri, desde el Fenerbahce, por casi 10 millones. Pero viniendo Nacional. En fin, hay como un poco de todo en líneas generales. Y siempre van apareciendo jugadores y demás. En este caso vino Sebastián Cáceres acá. Pero como ven, gastan un montón de plata en fichajes. Lo mismo podemos ver si nosotros vamos a Peñarol. Y vamos a los primeros años también con la plata. Al principio también 8.5 millones. A mí que más me sorprende y que me gusta es Mastriani. Que el otro que él hizo dos goles a Peñarol. Bruno Oveglio. Diego Barbosa. Jackson Méndez. Que me parece terrible volante. Este, también. Caídos en sus años. Después tipo, por ejemplo. Estamos a 26. Compraron a Formento. Compraron a Santi Rodríguez. Ex Nacional. Ricardo Friedrich. Acá, Mauro Brasil desde Torque. Pancho Ginela. Que también pasó por Nacional. Está, eso. Van apareciendo como nombres. Siempre, siempre interesantes. Y bueno, cosas que uno puede ver. A Derritis lo trajo libre. Derritis te lo trajo libre. Porque le había jugado libre Peñarol también. Bueno, Leandro Colosano que se fue en ese año. Pablo García. Todos estos. En el Pumita Rodríguez. Todos. Ex Nacional que habían pasado. Pasa mucho esto en las partidas. Después, sobre el campeonato uruguayo en sí. Y el historial está de más. A ver. La partida arranca en 2024 con un Peñarol campeón. Nacional después mete cuatro uruguayos al hilo. Después tenemos el primer campeonato de River Plate. Va a venir una época de River Plate fuerte en el fútbol uruguayo. Plaza Colonia se me ha hecho un campeonato. Nacional, River Plate. Nacional, River Plate. Liverpool. Plaza Colonia, River. Y acá con Plaza Colonia empieza la dinastía del fútbol del interior en Uruguay. Porque Plaza Colonia después mete un quinquenio. Mete un pentacampeonato cinco seguidos. Ya había ganado tres uruguayos antes. Nacional corta esa racha. Porque los cuadros grandes cortan las rachas para que no le pasen los récords. Pero después Plaza Colonia se caliente y mete otro quinquenio más. Como va a decir la Nacional. ¿Ves? Ahora tenemos dos. Y vos uno. O sea que mete cinco años más de campeonatos uruguayos. Nacional vuelve a cortar. Plaza Colonia vuelve a ganar. Nacional vuelve a cortar. Plaza Colonia después se caliente. Y mete uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve uruguayos al hilo. ¿Contaían? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sí. Nueve uruguayos al hilo. Con Atenas segundo siempre. Tienen que ver esto porque también es interesante. Dos equipos del interior metiendo en las finales. Atenas después de varios subcampeonatos puede salir campeón. Después Liverpool, Atenas. Liverpool, Liverpool, Atenas. Doblete de Danubio con Atenas. Ahí, eh. Funcionando muy bien. Vuelve a ganar plaza después de unos años. Atenas nacional, Atenas nacional, Atenas. Es lo último. Peñarol lo gana un uruguayo. Desde el 2024. O sea. Entiendenme. 2024. 2034, 10 años. 2044, 20 años. 2054, 30 años. 2054, 40 años. Hace 50 años acá. 51, 2, 3. 53 años. Sin Peñarol campeón uruguayo. Yo no sé lo que puede pasar con tanta gente en este país. Explota. Explota. Explota como una garrafa. Así que bueno. 53 años. Un montón. Ahora, lo lindo de todo esto. En lo internacional. Figuramos. Hicimos algo. No hicimos nada. Hicimos un montón. ¿Vamos a ir a Sudamérica? Vamos a ir a Copa Libertadores. Los últimos ganadores de Libertadores. Vamos a empezar como siempre. Nuestro recorrido en 2024. Sí, que bueno. Atlético Mineiro. Palmeiras, Paranaense, Mineiro, Corinthians, Mineiro. Brasileiro, ¿verdad? Brasileiro, 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 Brasileiro. Dinastía de Brasileiro es corta boca en el 2041. Después de perder dos finales. Pero es todo brasilero. Hasta que en el 2045 aparece Plaza Colonia. Obviamente. Cerca de los 10. Cuando tuvo casi 10 títulos seguidos. Metió Libertadores en 2045. Se la ganó a Vasco de la Gama. Que metió un triple subcampeonato. Así que notable en el medio también. Universidad Católica había llegado a una final. Como para variar argentinos y brasileros. No en algún momento. Igual en 10, 12 años. Si no más. Casi 20 años. Solo boca como argentino. Después. 2048 Colo Colo. Le gana a final nacional. Májita. Nacional vuelve a perder. Pero contra Flamengo en 2052. Gana su libertad. Era recién en 2053. Lo viejo que voy a estar cuando la vea. Después vuelve a perder a final. Final. Plaza Colonia llega a otra final. Pero contra Vasco de la Gama la pierde. Bueno. Boca acá. Plaza Colonia otra final. Atenas de San Carlos pierde una final. Contra América. Mina Gerais. Liverpool pierde una final. Contra Atlético Mineiro. Danubio en el 2069. Un abrazo para mi Bolívar. Pinche de Danubio. 2069. Y pierde una final contra Vasco del 2070. Nacional gana la del 2071. A Danubio. Que mete 3 subcampeonatos a Líder y Libertadores. A Semuel este pibe. Bueno. Danubio en el 2074 le gana Flamengo. Flamengo le gana Nacional. Ya ven que aparecemos en las finales por lo menos. Y el último subcampeón de Libertadores. Atenas de San Carlos. Que perdió contra Vasco de la Gama. Que metió una bocha de Libertadores en todos estos años. Pero bueno. Empezamos a figurar. La sede de la próxima final. Es el Hernando Siles de la Paz. Te quiero ver llegar a esa final. Y después en Sudamericana. Acá también hay de todo. Hay mucha más variedad en general. Sí. Nosotros vamos a ver. Sí. A Palmeras. Con Independiente en la primera final. A Vélez. A Boca. Sí. Vamos a ver más equipos argentinos en general. Vayan viendo todos los que hay. Pero nada. Si buscamos Uruguayos. En realidad van a demorar en aparecer en este torneo. Seguimos viendo. Igual. Por lo pronto. Argentinos. Bueno. Acá Tolima en el 2030. Argentinos. Y brasileros en general. Tolima vuelve a ganar. Mete doble. River Plate. Acá aparece en el 2047. Ganando la Sudamericana a Santos. Un uruguayo subcampeón. Después. Nacional aparece en el 2054. Ganando a la Fluminense en la final. El duelo de tricolores. En el 2057. Además. Danubio se la gana Independiente. No hay uruguayos subcampeones. Me sorprende un montón. Recién Liverpool. Acá en el 2065. Pero final uruguaya. En fin. Esto es lo que buscaba. En el 2065. Plaza Colonia. Liverpool. En una final que se habrá. Liquidado el hombre. Que esté al mando de la Conmebol en ese momento. Déjenme en comentarios. ¿Quién manda la Conmebol en el 2065? Para mí. Messi. No. ¿Cuántos años tendré que ir a Messi? 90. Bueno, sí. Para mi estatura. 2077. Danubio Inter. Sabe campeón Danubio, obviamente. Plaza Colonia pierde la final contra Coritiba. Liverpool le gana final a River. Segunda final uruguaya. Nacional en el 2070. Le gana Libertad. Atenas. Atenas. En el 2071. Le gana Deportivo Cali. Plaza Colonia. En el 2072. Le gana Corinthians. En el 2073. Nacional. Le gana Estudiantes de Casinos. Estudiantes de Buenos Aires. Los equipos uruguayos meten 1, 2, 3, 4, 5 sudamericanas seguidas. Y ahora vamos 2 seguidas porque son Atenas de San Carlos y Plaza Colonia el último campeón. Y acá en la Recopa Sudamericana entonces. Atenas. Atenas. Nacional. Danubio. Danubio. Y por ahí van las mejores, ¿no? Danubio perdió una final. Nacional perdió 2 contra América Minas Gerais y contra Flamengo acá abajo. Plaza Colonia perdió con Santos. River Plate perdió con Coritiba. Pero bueno. Alguna cosita metimos. Y después en los mundiales de clubes creo que nada, ¿eh? FIFA Club World Cup. Atlético Minas Gerais ganó una... Ganó un mundial de clubes. Pero acá ni pinchamos ni cortamos, ¿eh? Mucho europeo, mucho europeo. Poco sudamericano se ha metido. Y además son cada 4 años. Por lo tanto solo vamos a ver el 2025 en adelante. Flamengo metido ahí. América Minas Gerais. Y poco más. Pero vieron que no hay. Se han jugado los mundiales. Sí, en Noruega, en Qatar, en Israel, en Irlanda, en Hungría, en Alemania, en Escocia, en España, en Finlandia, en Suiza, en Rumania, en Australia, en Grecia y en Japón. Los últimos que se han mostrado acá. Como es una partida que les gusta para la curiosidad, les voy a mostrar los mundiales. Porque también sé que les importan. Uruguay no ganó nada a nivel mundial. Pero sí tenemos los últimos mundiales. El del 2026 primero. Francia y Holanda-España. El siguiente mundial es en España. Y es Alemania-Holanda-Argentina. El 2034 es el increíble final. Colombia-Chile. Gana Colombia. Holanda sale tercero. Se jugó en Japón. El 2038, Portugal-Italia-Brasil. Es el podio. Se jugó en Sudáfrica. Que siempre que se tiene que jugar en África, se juega en Sudáfrica. A Marruecos es un ninguneo brutal. En el 2042, Alemania-Inglatarra a la final. Finalísima. Portugal atrás. España-Alemania-Argentina en Corea del Sur. En el 2050 sale campeona Argentina. Contra Italia y en Francia. La vuelta en Maracaná. Dando la vuelta en Maracaná, divino. En el 2054, Argentina llega a la final. Pero la pierde con Turquía, mamita. En Inglaterra. Inglaterra sale tercero. En el 2058, Francia-Colombia-Inglaterra en Estados Unidos. En el 2062, sale campeón Holanda. Países Bajos contra Inglaterra. Argentina tercero en China. En el 2066, gana mundial Brasil. Después de 62 años. 64 años. Y bien digo. Sale campeón Brasil contra Inglaterra. Argentina tercero en Alemania. Se jugó esto. En el 2070, sale campeón México. Portugal, su campeón. Y España tercero. Se jugó en Sudáfrica. Y el último, vuelve a ganar a Argentina. Su mundial contra Gales. Y Portugal tercero. Esto se jugó en Japón. Yo sé que a ustedes les interesa ver esas cosas. Así que bueno. ¿Qué podemos decir como balance general de esto en realidad? Si el fútbol uruguayo, bueno. Mejora. Y sí, es la segunda liga de América. Sí, en reputación. Si nosotros vamos acá. Es la segunda liga de América. Tiene la misma reputación que la liga brasilera. Y la misma en estrellas al menos. Que la liga de Chile. Lo cual me sorprende un montón. La que bajó pila es la de Argentina. Y en Argentina. Porque sé que hay muchos que son argentinos. Si vemos últimos campeones. Vamos a ver los de siempre. No hay campeones muy extraños. Sumo un tigre. Ñues. Pero después son los grandes. Y poco más. ¿Sí? No hay mucho más. En el último año salió Estudiantes de Buenos Aires. Subcampeón. Acá salió de 20 de Rivadavia. Pero no hay mucho más. Un morón tercero. Pero no sé si es algo súper extraño. Y raro. Por demás. Ni mucho menos. Me parece que no. Después habría que buscar si hay descensos. Y demás. Estas cosas que yo sé que a ustedes les gustan un montón. En fin. A mí me parece que en el dinero. Cuando entro con un flujo de dinero importantísimo. Como el que pusimos. Obviamente eso pasa. Si quieren el archivo de esto. Está en la descripción. Lo pueden usar. Pueden jugar su partida. Va a estar rotísima. Es para jugar en Uruguay. Pero se van a divertir un rato. Pueden hacer sus propias simulaciones. Y además. Obviamente si les gustó. Si quieren que haga este contenido. Con otra liga del mundo. O lo que sea. Me lo dejan ahí abajo en comentarios. Pueden suscribirse. Dejar su like. Comentarle. Pasarle el video a alguien que sepa. Que le puede interesar. Esta simulación. Si conocen a un hincha de Atena. De San Carlos. De Plaza Colonia. De Danubio. También se lo pueden mostrar. Para ver como su equipo. Con un flujo de dinero. Recontra. Y importante. Si puede lograr un montón de cosas. A nivel local. E internacional. Gente. De verdad. Espero que les haya gustado. Que pasen muy bien. Y nos vemos en próximos videos. Chau chau.